Salud, dinero y amor con el signo de acuario. La luna para los acuarianos se encuentra en el punto más tirante, más lejano. Gracias a Dios viene el fin de semana. Descansen, reposen, mediten, hagan silencio prudente. Piensen otra vez eso que van a decir. Sobre todo los acuarianos que tienen planes de ir a poner una queja laboral el lunes. Piensa de lo otra vez, ya va, medítalo. Y de todos los ángulos de la situación, cuidado con lo que vas a decir. Guarda prudente silencio. Acuario, con esta luna eres dueño de lo que callas. En pareja no significa que seas hipócrita o que en el amor no le digas a la gente que vive contigo sus defectos. Pero hazlo con dulzura. Mejor dulzura y prudencia que salir en este momento con la bandera de la crítica, querido acuario. Ya que vas a hacer silencio. Aprovecha para repotenciar tu imagen, cuidarte, hombres y mujeres, echarte una cremita, hacerte un cariñito. Y si no, simplemente conectarte con el agua purificadora de un buen baño, de esos que se hacen a conciencia, para que también drenes malas energías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!